Hola a todas y bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las últimas compras que he estado haciendo en Primor, Primark y algunas cosas de Sephora y lo mejor, que lo voy a dejar para el final, el calendario de adviento de Benefit. Este solo tiene 12 productos, no es como el calendario de adviento anterior que era de la Beach Box, que si no lo habéis visto os lo dejaré saliendo por aquí, para que le cliquéis si no lo habéis visto el vídeo en el que destripo el calendario de adviento de Beach Box, que me alucinó. Y bueno, os lo dejaré por ahí para que podáis verlo. Abajo en la cajita de descripción también os lo dejaré linkeado para que directamente le cliquéis y os llevé a él. El caso es que este calendario de adviento es más chiquitito, tiene solo 12 productos, pero ahora más adelante os hablo de él y lo destripamos también. Como este vídeo ya va a ser un poco largo porque traigo bastantes productos, vamos a empezar. Así que, ¡dentro vídeo! Vale, me he hecho así un poquito al lado para aquí encima del... para encima del tocador ir enseñándoles las cosas. Y lo primero que os voy a traer por aquí es un pack de toallitas de estas de H2O, Micellar Wipes Biodegradables. Vale, estas son de Primark y bueno, yo no me maquillo con toallitas, pero para quitarme los swatches cuando me maquillo y... bueno, pues si no... Bueno, tengo mucha luz, entonces los colores claritos no se van a ver bien. Si no, ahora lo bajo un poco la luz. El caso es que estas toallitas son de Primark y las utilizo simplemente para quitarme los swatches. De la marca You Are The Princess y es para básicamente colocar pintalabios. Porque como mi colección de pintalabios sigue aumentando, pues también tengo que aumentar el sitio en el que los pongo. Así que nada, esto no tiene más misterio, un compartimento y esto vale 1,99. La verdad que está bastante bien para llevar unos 3, 6, 6, 6, 9 compartimentos. Lo siguiente que os traigo, esto lo pedí junto con el calendario de adviento de Beatsbox y lo pedí en la página web de Beatsbox. Y es una crema para la noche de la marca Queshi y es Rediscover Night Cream. Es esta cremita de aquí que lleva resina roja, aceite de argan y aloe vera. El Dragon's Blood es resina roja, a la resina roja la llaman Dragon's Blood, que la he visto yo en bastantes sitios. Y de esta crema nos dice que es crema de noche, antioxidante y regeneradora. La crema de noche de Queshi, formulada con resina roja, es un potente antioxidante de efecto rejuvenecedor. Y aceite de argan que regenera los tejidos de la piel mientras duermes, teniendo como resultado una piel más saludable y renovada cada mañana, nutriéndola y minimizando la posibilidad de pérdida de hidratación durante todo el día. Estoy terminando otra. Esta la suelo utilizar sobre todo cuando me echo algún ácido. Por ejemplo, el ácido glicólico, que la otra crema que tengo lleva ácido láctico y algunas cosas más. Entonces, para no mezclar ácido, me echo esta, que no lleva ningún tipo de ácido, simplemente, pues, antioxidante. Y me gusta. Lo siguiente que traigo es esto por aquí, de Cicapair de Dr. Yard Plus. Y es la... ¿Qué me sale? Take a Grass Color Correcting Treatment. La otra, el otro que tenía, era mucho más líquido, es el Drops, que son el... Tenía esto, que lo llevaba yo utilizando bastante tiempo y me va muy bien, pero siento que es demasiado ligero para algunas ocasiones. Entonces, para por las mañanas, estoy usando esta, que este es el tamaño pequeño. Cuesta bastante, no me acuerdo ahora mismo cuánto. Igualmente, os lo dejaré en la cajita de descripción para que vayáis viendo los precios. Y bueno, este es el tamaño pequeño, porque yo lo que quería era, pues, probarlo, a ver si me iba bien. Y esta es, pues, así. Como veis, tiene un color así como verdoso, pero al echarte lo en la cara y esparcirlo, se queda color piel. Así como un colorcito piel, básicamente. Y la verdad que cuando quiero algo un poco más espeso, no la acotas, esto me va súper bien. Otra cosa que compré en Primor, junto con el cacharrito de You Are The Princess para los labiales, es esto, que son unas pestañas postizas. Son de la marca You Are The Princess, pero con una colaboración que hicieron con Crash Cosmetics. Y son pestañas Neon Vegan Lashes, pestañas 3D, 100% sintéticas y cruelty free, aptas para veganos. Después de este vídeo, pretendo grabar otro. Y seguramente sea utilizando muchos de los productos que os voy a enseñar, así que seguramente lo utilicé. Y ya veremos qué tal funcionan. Son unos pestañotes grandes. Esto para ponérmelo yo, que no le pillo todavía. Son estas pestañitas de aquí. Y bueno, son bastante grandes, pero a ver qué tal quedan. Pasamos al último pedido que hice con Sephora y en el cual pedí el calendario de Adviento de Benefit, como os he dicho. Que ahora lo veremos. Y al pedir eso, me daban la opción de meter un código y me regalaban un neceser de Benefit con un mini Give Me Brow, que es lo de las cejas. Entonces, pues obviamente lo pedí. Es este neceser de aquí, pero como pedí más cosas, las metí dentro porque llego a casa de mi padre, en vez de aquí a Murcia, porque me equivoqué. Así que lo abrí para ver si había llegado todo bien y en condiciones. El resto de cosas que había pedido, aparte del calendario de Adviento, las metí en el neceser. Y vamos a verlas. Es este preciosísimo neceser que para abrirlo lleva por aquí esto, pero luego se sube por aquí. O sea, se abre así. Y se queda abierto, no se cierra. Yo he dicho se queda abierto, no se cierra. Bueno, el caso es que este neceser de aquí es enorme y me encanta porque al ser transparente, ya os comenté hace muchos vídeos, que me gustan los neceseres transparentes para ir directamente a coger lo que necesito. Por aquí voy a empezar con este desodorante. Conocí hace ya un par de meses estos desodorantes de Mercy Handy y tenía este que era el Hello Sunshine y dije, pues voy a probar el Namasté, que lo único que cambia son los olores. Así que como este se me está acabando, que le queda nada, le queda esto nada más, pues dije, pues me voy a comprar otro de los otros dos que tiene para probarlo. Estos desodorantes me gustan porque son clean, son sin muchos ingredientes que nos van mal al cuerpo, como el aluminio, los parábenos y el alcohol. Este desodorante no lo tienen y huele como a lavanda, la verdad que huele bastante bien. Seguimos con lo que tengo por aquí, que son dos muestras que suelen mandar siempre los pedidos de la marca Wishful, que es como la marca de skin care de Huda Beauty. Esto es como un... a ver si me sale... Exfoliante químico. Siempre he dicho que yo prefiero los exfoliantes químicos que los mecánicos. Los mecánicos son los de los granulitos, porque para mi piel que es sensible siento que me raspan demasiado. En cambio con estos me suele ir bastante bien. Esto es una muestra y bueno, pues lo probaré, lo dejaré por aquí guardado, lo probaré y ya os contaré qué tal. Yo tengo otro que la verdad que me está durando muchísimo, entonces de momento no creo que abra este. También tengo por aquí la nueva base de Sephora, que es la Natural Glow, 97% de ingredientes de origen natural y de ahora de hidratación. Que bueno, la probaré y os diré qué tal. Creo que en el vídeo que os he dicho de probar cosas, seguramente la utilice, me ha venido el tono 22p y 30p. Más cositas que tengo por aquí. Me encantan los lápices estos de ojos de Sephora en tamaño pequeño, creo que valen 4 o 5 euros. ¿O 6? No lo sé. El caso es que pedí este marroncito. Porque para hacerme como llevo hoy, por ejemplo, el Foxy Eyes, que es un poco de línea así para arriba, el marroncito. Creo que estos son los mejores y los que mejor quedan para hacer esto. Tengo por aquí un labial de Huda Beauty, que está en descuento. Este creo que costaba 12 euros de 25... 22, 20, 25, entre 20 y 25 euros cuesta normalmente. Pues este estaba rebajado a 12 euros y es el Game Night. Estos labiales son así y me encantan, son imantados. Este labial es el Game Night, el tono Game Night. Es como este marroncito y es un marroncito con un subtono, así quiere ser rosado, un color arena. A ver, vamos a probarlo aquí. ¡Wow! Es súper cremoso. Es un poquito más oscuro, es del color del perfilador que llevo hoy en los labios. Me gusta. No me lo voy a echar encima porque llevo también un gloss para que le dé un poco de hidratación a estos morritos. Pero quizá lo utilice en el vídeo, sé que os he dicho. Lo último que me queda es el regalo que venía junto con el Necessaire, el Give Me Brow de Benefit. Que es esta muestrecita, el chiquitito. Lo voy a abrir con su mini cupillón para hacer bien las cejas. El tono es un poquito clarito para mí, pero bueno, creo que le puedo dar uso. Y pasamos al calendario de adviento. Que sé yo que es por lo que habéis venido a este vídeo y lo que queréis realmente ver. El calendario de adviento de este año de Benefit es este, que trae 12 productos y se llama Shake Your Beauty. Os he movido un poquito para que entre mejor. Pon en este calendario que son 12 días. Estos son más bien una cuenta atrás, más que un calendario. Pero vamos a ver qué productos nos trae y si merece la pena. Vamos a abrirlo. Llevo un imán por aquí, se le abre la solapita y lo tenemos tal que así. Vamos a ver qué trae el primer día. Del primer día nos trae los Hoola, los Make Power Bronzer y los traen chiquititos. Estos creo que es todos los productos que vienen, como casi todos, son en tamaño mínimo. Pero bueno. A ver. Son nada, no tienen mucho en mi interior. Son los Hoola, que no los tenía y los quería probar. Entonces, de momento vamos bien. Vamos al día 2, que lo tenemos por aquí. ¿Y qué es esto? De Real. Length 9 Mascara. Una máscara de pestañas, creo que es. ¿Color marrón o en negro? Ah, no, en negro. Vale. Es esta máscara de pestañas. Que la probaremos. Vamos al día 3. ¡Uy, este es grande! El Precisely My Brown Pencil. Ultra Fine Pencil for Natural Looking Browns. Es un lápiz para las cejas, para hacer como los pelitos de las cejas, como si fuera microblading, con su mini puntito. Y vamos a probar a ver. Ah, mira. Ni lo vais a ver. Como para hacer pelito. Y la verdad es que es súper finito. Me gusta. Pasamos al día 4. ¡Ah! Este es el colorete Dandelion. Dandelion Baby Pink Glash. Que es este tono de aquí. Y este tono ya lo tengo en esta paleta. Este tono de aquí. Que esta paleta me encanta. Y bueno, que me venga el Dandelion, está bien. Ya tenemos los 4 primeros productos abiertos y vamos a pasar al 5. Y esto es 24 Hours Brow Setter. Ah, un fijador de cejas en gel que las aguanta 24 horas. Es como el otro. Ah, y es transparente. Me gusta. Es como plano. Pero lleva como la cerdita así. Lo probaremos seguramente en el vídeo próximo. Así que estaros atentos si queréis ver todos estos productos en acción. El 6. Esto es el de Professional Hydrate Primer. Hydrating Face Primer. Este es un primer de la gama Professional. Pero este es el hidratante. Yo tengo ganas de probar el otro, el mate. Va cerrado, o sea que de momento lo voy a dejar. Y si lo abrimos y lo probaremos a ver que tal funciona. El 7. La Roller Blush Curling Mascara. En negro, black. La Roller Blush. De esto tengo el delineador. Entonces. Como ya he abierto una máscara de pestañas, en cada momento la voy a dejar sin abrir y ya veremos qué hago con ella. El 8. Otro por Professional, pero este es el mate. 1 por Primer. Sí, este es el de los polos. Así que bueno, pues también lo probaremos a ver qué tal funciona. Pasamos al día 9. ¡Oh! Esta es la máscara Pat Galbang, la Voluminizing Mascara Intense Pitch Black. En el color negro. Pues otra máscara de pestañas que tengo ya por lo menos para reponer para un año entero. Que entre que tengo 3 en el cajón más 2, 3 que llego ya. Tengo máscara de pestañas para mucho tiempo. El 10 que ya lo he abierto. Ah, no. El 10 estaba abierto. No, pues estaba abierto el 10. El Give Me Brow. Otro Give Me Brow. Otro mini Give Me Brow porque es el pequeñito. El 3 que es el mismo color que el otro. Así que pues nada, lo dejaré por aquí y... A ver cómo funciona el otro porque ya lo he abierto. Este no lo vamos a abrir de momento. El 11. Day Real Tint Primer. Mick Brown Tinted Last Primer. Un primer de... Ah, un tinte de pestañas como primer. Este no lo vamos a abrir. Ah, en marrón. Pues nada. Un primer de pestañas en color marrón. Que este también lo utilizaremos. A ver qué tan. Y pasamos al último día. Este calendario chiquitito. Os lo he dicho. No tiene muchas cosas. Ah, y el 12. El Red Liner. De momento he probado muchos delineadores de ojos, así en rotulador. Y el que más me gusta, que más me está durando, que no se seca y que es más fácil para utilizar para mí, es este. Este de momento es mi preferido. Así que tener reposición de esto, me gusta. Y he abierto el calendario. Estos son los 12 productos que trae. Decidme en comentarios qué os parece. Si os parece caro para los productos que tiene. Si está bien para... Pues simplemente para poder probarlo y ver qué tal los van. O si lo veis en exageración. Y si vosotras os compraríais o no este calendario de adviento para probar las cosas que trae. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no os hayan hecho muy largo. He intentado hacerlo lo más corto posible porque luego me regañáis porque no os gustan los vídeos tan largos. Pero bueno, yo lo intento. Pero es que no puede ser. Esta semana estoy de vacaciones, así que tendréis más vídeos. O por lo menos intentaré subiros más y grabar más. Entonces, nada. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cualquier vídeo que queráis ver. Tengo algunos preparados por ahí que están bastante bien. Eso que se ve por ahí. Es ropita nueva. Que os haré un haul. Y ya he conseguido comprar el burro que quería comprar para esta habitación. Así que también está por ahí. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y antes de iros, por favor, darle like al vídeo. Que me ayuda mucho para saber si estos tipos de vídeos os gustan o no. Seguidme en Instagram, que lo tenéis por aquí. Un mensaje subliminal para que os acordéis. Suscribiros a este canal de YouTube. Y dadle a la campanita para que os informe cada vez que os subo algún vídeo. Y así no os lo perdáis. No me enrollo más. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!